Aunque gracia la tormenta, pero con tu presencia, seguro me lo estaré. Porque tú eres mi refugio, mi cielo ahora ya, yo de ti me esconderé. Si tú eres mi refugio, mi cielo ahora ya, yo de ti me esconderé. Si tú eres mi refugio, mi cielo ahora ya. Si tú eres mi refugio, mi cielo ahora ya, yo de ti me esconderé. Si tú eres mi refugio, mi cielo ahora ya, yo de ti me esconderé. Mi cielo ahora ya, yo de ti me esconderé. Si tú eres mi refugio, mi cielo ahora ya, yo de ti me esconderé. Si tú eres mi refugio, mi cielo ahora ya. Si tú eres mi refugio, mi cielo ahora ya.